Pues bienvenidos amigos viajeros, esto es Casa de las Torres y vamos a estar recorriendo un poquito esta casa hermosa que nos hizo el favor Greg de abrirnos las puertas para que ustedes conozcan y para que tengan una opción más de hospedaje aquí en Mérida, Yucatán. Estamos más o menos a dos cuadras de La Ermita, que es un barrio muy típico de aquí de Mérida y más o menos como a unos 500 metros de la plaza principal, como unos 500 metros y como podrán ver aquí, esta casa la rentan también para algunos eventos sociales, aquí tiene un pequeño escenario, como vieron en el video anterior, son dos casas que se unen, que juntas hacen cinco habitaciones, en esta solamente tienen dos, en esta casa y tienen una cocina que es más industrial, ¿no? Así es, es más profesional, estamos preparados para atender banquetes. ¿Hasta cuántas personas me comentabas? Poco más de 100 personas podemos atender debido a los espacios distintos que cuenta la casa. Ok. Aquí entramos a lo que es una sala y un bar. Es el lugar favorito de muchas personas, como podrán ver, aquí en el bar pueden encontrar muchísimas diferentes tipos de botellas, que también yo me imagino que los viajeros les dicen qué es lo que requieren para que estén preparados, ¿no? Estamos preparados para servirles un cóctel de su agrado, de su gusto, para hacer su estancia más amena. O cuando lo rentan para algún evento, pues ya aquí van preparando sus diferentes cócteles, ¿no? Así es. Vamos a pasar al área de la cocina, que no pareciera que tienen un espacio para tanta gente, pero pueden ver que están preparados para recibir, para eventos, más de 100 personas. Entonces aquí podemos ver los platos, las vajillas y todo de primera calidad. Yo estoy impresionado con los detalles que cuidaron, por ejemplo, como las agarraderas, el tipo de puertas, a pesar de que son puertas nuevas, porque se ve la calidad, el estilo pues es antiguo, ¿no? Entonces vamos a pasar a otra recámara, a otra recámara que tienen en esta área. Igual muy bonita, fíjense. Aquí está el baño ya en la misma recámara. Y aquí está la parte de la cámara. Su baño y la recámara, así es. Vean el techo, las luces, los candelabros. Todo, 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 todo es cuidado con el mínimo detalle. Estamos aquí con Greg para que nos platique un poquito de la casa. Greg me decía que es de California. Sí. Es de California y lleva ya unos 10 años más o menos viviendo en Yucatán. Greg, ¿a qué te dedicabas antes de tener esta bella casa en California? Bueno, ahora me he retirado. Pero tengo dos carreras. Yo tuve dos carreras. I've been a scientist studying viruses. And I've also provided training and support to volunteer leaders in an environmental organization. Y también trabajaba como entrenador para una asociación ambiental. Ok. ¿Algo de tu trabajo te llevó a viajar por diferentes partes del mundo? Bueno, the United States. I had to travel a lot for my work, but just in the United States. Ok. ¿Y de dónde, de qué viaje te inspiraste en algunas cosas de la casa? ¿Algún viaje de algunas vacaciones que te haya gustado algo en específico que digas algún día voy a hacer realidad mi sueño de tener una casa como Casa de las Torres? Bueno, this was never a long-time dream of mine. Ten years ago, I saw an episode of a TV program called House Hunters International. They show people going overseas to buy foreign property. And I fell in love with Mérida. Oh, I just loved the architecture. So I came down, checked out the city, and just kept coming back. ¿Cómo elegiste que esté en el centro la casa y no, como muchas personas lo hacen, que esté en el norte de la ciudad, digamos? Oh, I love the colonial heart of the city. I love the architecture, I love the feel, and I wouldn't have chosen any other part of Mérida. I wanted to be in central. ¿Cómo elegiste que no iba a escoger otro lugar? No, no, como la vemos ahora, sino que estaba en ruinas o ya deteriorada la casa, no? Oh, it wasn't a grand home when I bought it. No, it was a ruin. Absolutamente no fue una casa tan grande. Cuando la encontró, estaba en ruinas. It had been abandoned, essentially, for decades. Fue abandonada por muchas décadas la propiedad. Fue una completa renovación, y la renovación para este lado de la casa fue un proyecto de tres años para la renovación. La renovación para el otro lado tomó 14 meses. Vemos, por ejemplo, las máscaras que son de Puebla, ¿de Puebla, no? ¿De dónde? Michoacán, y la vajilla es de Puebla. ¿Hiciste muchos recorridos por México? ¿Cómo fuiste adquiriendo de los artistas de otros lugares del estado para traer a tu propiedad? Well, during the construction of the house, I was lucky enough to be able to travel on the weekends with my architect all over the Yucatán Peninsula. So we would go to many Pueblos, many Haciendas churches, and get design ideas. And there are a lot of design ideas from other structures incorporated into the house. I don't know how many you recognized. Maybe you could have a little quiz. But there's a lot of architectural details from other parts of the Yucatán. That was with the first house. With the second house, I had already traveled to other parts of Mexico. So those were actually inspired by places in central Mexico. And to decorate the house, I've taken a lot of buying trips for artesinias all over. Because one of the really wonderful things about Mexico is how every state and every city has different crafts. So I've gone to Chiapas and Oaxaca and Guanajuato and Mexico City and Puebla and Michoacán, everywhere almost. Because I love the wide variety of arts and crafts. And so I bring many of those back and antiques. And so I furnished my house with things from all over Mexico, not just here in Merida. When I first started the renovation, I was just building my home in Mexico. I never dreamed that it would turn into something so amazing. Or that I could actually rent it out or have tours of the home or have events. It never even occurred to me. I was still working back then. I had no plans to retire. I was just building my dream house. And I built something that now has so many different purposes. But I never planned for that. ¿Y qué lo decidió por poder dar a otras personas la oportunidad de conocer la casa? Well, I realized that I had created something special. And when I travel places, I like to have the opportunity to visit special places or have special experiences. And so I thought, well, I can open the extra rooms in my house. That was before the pandemic began. I did that, and I was almost completely booked. And then I realized that I actually could provide a service to people who were coming to Merida interested in buying and renovating homes. Because there really aren't any people who just say, yeah, come on into my home. And I'll tell you the whole story about what you need to know to renovate a house, right? So I can do that. So now I have an Airbnb experience where it's a tour of a home renovation. Bueno, amigos, si están interesados en rentar la casa, los precios aproximados de la casa principal que tiene tres recámaras es entre 3,000 y 4,000 pesos mexicanos. Y para los que nos ven de fuera, aproximadamente entre 150 y 200 dólares. Es importante comentarles que varía mucho dependiendo de la ocupación y dependiendo del número de noches que quieran. Pero les vamos a dejar ahí las redes sociales y el link del Airbnb para que ustedes chequen la información. Y pues el teléfono de Carlos, que es el que está más aquí al pendiente. Les vamos a dejar ahí el número por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y pues decirles que aquí el anfitrión, Greg, les va a recibir con las puertas abiertas aquí en su propiedad. Muchísimas gracias, Greg. Gracias, gracias de verdad. Gracias. Gracias.